Gente linda de Cocinando con Carlos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Espero que estén muy bien y se encuentren todos bien de salud. El día de hoy vamos a hacer un plato muy delicioso, como ya lo hemos hecho en varias ocasiones, lasañas de pasta, lasañas de berenjena. Esta vez vamos a hacer una lasaña de huevo, carne molida y queso. Por eso necesitamos los siguientes ingredientes. En este caso compré carne milanesa y la mandé a moler. Dos veces la molieron para que nos quedara bien, bien molidita para preparar nuestra lasaña. Ya ahorita el primer paso es ponerla a cocinar junto con unos ingredientes que les voy a decir cuáles son. Vamos a utilizar queso bole crema, huevos, para hacer nuestras plaqueticas para la lasaña, sal, ajo, cebolla larga, nuestros condimentos, salsa de humo para que nos quede con un buen sabor y vamos a utilizar también nuestras coquitas. Primer paso es adobar la carne para cocinarla. Bueno, empezamos con nuestra carne. Entonces la ponemos en nuestro sartén. Vamos a colocarle dos cucharadas de cebolla larga, bien picadita. Colocar media cucharada de sal. Ya pues la sal ustedes, si prefieren más saladito, le colocan más. Vamos a colocarle salsa de humo para que nos quede con un sabor bien delicioso, que todo lo que se prepara con leña o carbón queda con un sabor delicioso. Colocarle por lo menos medio pocillo. Vamos a colocarle también, por este lado, orégano. Vamos a colocarle también hierbas finas, muy bien mezcladas. Y colocamos sarticas que nos den buen sabor y buen aroma en el momento de prepararla. Nos quede delicioso. Colocarle también comino. Un poquito de paprika, que nos da color y sabor. Vamos a colocar curry. Y un poquito de pimienta. También es a su gusto. Usted puede colocar la pimienta que usted desee para que le quede el sabor delicioso. Y siempre también vamos a utilizar, en este caso, una cucharada de pasta de tomate para que le dé mejor sabor. Vamos a incorporar bien todos los condimentos con la carne. Y ya les digo que seguimos haciendo. Bueno, aquí colocamos ya nuestra carne. Colocamos medio pocilladito de agua para que nos vaya cocinando. La estamos revolviendo. Y la dejamos ahí. Mientras tanto, podemos alimentar nuestras plaqueticas de huevo. Bueno, entonces, en este caso, vamos a batir dos en un sartén. Vamos a preparar estos dos huevos. Claro que compré unos huevos jumbo, que me vienen con doble yema. A ver, como ustedes pueden ver, no es suerte. Es que también son unos huevos gigantes, muy deliciosos. Creo que este también viene con doble yema. Entonces, miren, esa sorpresa. Huevos de doble yema, jumbo. Bueno, entonces, vamos a colocarlos con salecita. Un poquito de salecita le colocamos. Vamos colocando nuestro sartén con un poquitico de aceite. Y lo alistamos para que se nos empape bien toda nuestra capa de aceite en el sartén. Para que nos quede todo cubierto de huevo. Después vamos a esperar que se hince. Y vamos a colocar, a sacar nuestras laminitas, como ustedes ahorita van a ver, para nuestra lasaña. Entonces, batimos bien los huevos. Con estos que nos han dieron premiados doble yema. Vamos a que se nos caliente el sartén. Que quede todo bien empapadito. Y colocamos nuestro huevo. Esta parte que nos quede todo bien para formar nuestras plaqueticas cuadraditas. Como ustedes van a ver ahorita. Lo dejamos así y ya les muestro lo siguiente. Bueno, aquí ya hicimos nuestro huevito. Lo vamos a sacar con cuidado. Como ustedes pueden ver, sale la placa. Y lo vamos a cortar porque no vamos a utilizar pasta. En este caso vamos a utilizar la plaquetica de huevo. Entonces sacamos nuestras laminitas. Y las cortamos bien en cuadraditos. Para poder trabajar así nuestra lasaña. Como ustedes pueden ver todas acá. Las dejamos listas para armar. Y vamos rallando nuestro queso. Para también armar ahorita nuestra lasaña. Y entonces en cada lasañita vamos a colocarle de dos a tres capitas de huevo. Con carne y queso. Entonces ya las armamos para que ustedes puedan ver. Esta es una lasaña de la dieta keto. Entonces tiene huevo, carne y queso. Entonces no tiene nada de carbohidratos. Y se puede comer aquellos que hacen la dieta keto. Que es también muy buena. Aquí estamos. Entonces terminamos de hacer ya nuestra laminita de huevo. Entonces estamos listos para prepararla. Como base. En vez de la pasta vamos a colocar nuestra laminita de huevo. Luego seguido de nuestra carnecita. Extendemos bien. Y vamos a colocar el quesito también bien extendido. Para que ahorita se nos derrite y nos quede bien delicioso. Seguimos con otra capita. De huevo. Otra capita de carne. Bien extendidita. Y quesito. Y terminamos con nuestra última capita de huevo. De carne. Y si usted quiere colocarle mozarella para que ahorita cuando lo metamos a nuestro horno. Le quede más quemadito. En este caso pues yo si lo voy a hacer con queso oble crema. No conseguí el mozarelo. Entonces lo vamos a colocar acá. Y lo vamos a meter a 150 grados. En nuestro horno. 10 minuticos. Y ya les muestro como nos queda. Bueno. Aquí ya terminamos nuestro proceso. Entonces salieron de nuestro horno así. Pues tostadito el queso. Con el mozarella pues quedaría mucho más amarillito. Más tostadito. Pero con este doble crema también nos quedó muy bien. Entonces nos quedaron así. Son muy deliciosas. Entonces para que la preparen en su casa. De la dieta keto. Solamente tiene huevo. Carne molida. Y queso. Eso sí. Artico. Que dan un sabor delicioso. Y no tiene ningún carbohidrato. Bueno. Espero que me sigan escribiendo. Me sigan dando like. La manito. La campanita. Me sigan haciendo sus comentarios. Y siempre. Miren aquí los platos que preparamos con amor en la cocina. Y cocinando con cargas.